Estamos en el salón 250 con Mr. Taylor y me tocó definir el término proteínas La proteína es una macromolécula que contiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno necesitada por el cuerpo para el crecimiento y la reparación y para fabricar enzimas En primer lugar tenemos el pan Muy bien, eso fue todo, las proteínas Las proteínas contienen dos grupos, el amino group y el carboxyl group El amino group es NH2, el carboxyl group es COOH Son dos grupos y como dijo mi compañero, esto es todo por hoy, gracias Las proteínas sirven para esto ¿Cómo le hago para parar? Aquí